Gracias por seguirnos a través de www.caquetanoticias.com Me encuentro en el municipio de El Pauil, con el candidato al Consejo por el Partido Conservador Se trata de Wilman Torres, a quien le vamos a preguntar precisamente cómo avanza la campaña Wilman, bienvenido a Caquetanoticias y cómo ha sido este trabajo político Bueno, muchas gracias, saludos a todos los de Caquetanoticias Es un trabajo muy expendioso, pero con mucha responsabilidad y con esperanza Hoy cerramos proceso político, hoy cerramos campaña el proyecto político El Pauil I En cabeza de la tía Cindy Castillo, como próxima alcaldesa del municipio de El Pauil Bueno Wilman, contémosle un poco a los seguidores de Caquetanoticias que habitan la localidad de El Pauil ¿Cómo deben votar para ayudarlo, apoyarlo a usted el próximo 27 de octubre? Bueno, la comunidad del municipio de El Pauil ha visto mi trabajo que he venido desarrollando por algún tiempo en este municipio Y por supuesto, invitarlos para que el próximo domingo me acompañen en el tarjetón de consejo Marcando esa C grande, esa C del Partido Conservador y el número 5C Que los voy a representar dignamente en el consejo municipal Y por supuesto, también invitarlos para que en el tarjetón de alcaldía Marquemos la tía Cindy Castillo, alcaldesa El colectivo El Pauil I Allá en el recuadro donde aparece el logo de Cambio Radical El logo del partido de la U, el logo del partido ASE Y por supuesto, el logo de mi partido, del partido conservador Bueno, ¿cómo es precisamente ese trabajo mancomunado de usted y la tía Cindy Para trabajar en beneficio de esta comunidad del norte de Caquetá? Pero por supuesto, ahora vamos a hacer una dupla de trabajo Pero muy responsablemente, sabiendo que el Pauil es primero ¿Cómo vio precisamente el acompañamiento de la comunidad pauileña Al cierre de campaña de la tía Cindy Castillo? Bueno, el acompañamiento muy contento, agradecido con Dios Con Dios que es el primero en este proyecto Y con la comunidad pauileña Donde respondieron a este llamado al cierre de campaña de la tía Cindy Castillo Y próximamente la alcaldesa electa de esta hermosa municipalidad Muchas gracias a Wilmar Torres Quien es candidato al consejo por el partido conservador Con el número 5 aquí en el municipio del Pauil Y respalda a la tía Cindy Castillo Como candidata a la alcaldía de esta localidad del norte del departamento del Caquetá Soy yo Martín, informando para Caquetá Noticias Noticias destacadas Cervac soluciona Una campaña de compromiso social Y de atención al usuario Con nuestro sentido de trabajo social y comunitario Realizamos campaña de apoyo social a la comunidad Brindamos soluciones efectivas a los problemas que se presenten con los servicios que prestamos El programa social Cervac soluciona Cuenta con huella ecológica Oferta de productos y servicios Intervención operativa Recepción de PQR Como objetivos fundamentales Cervac soluciona Agua Valiosa para la vida Cuídala Cervac soluciona Cervac soluciona